Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve niegra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Y quiero vivir, y quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba En su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alba Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Y quiero vivir Saber por qué te vas amor Miguel Ángel Miguel Ángel, se llevan los aplausos aquí en el foro, seguramente también en casa Los invito a que se unan a la conversación Hashtag Rectafinal Quiero Cantar Y también les recuerdo que es la semana final Y habrá un eliminado al terminar Quiero Cantar Me vi todo emocionado todavía Sí, es emocionado Sí, pues es que todas estas semanas tomé los consejos de los jueces de interpretar y todo Entonces esta semana que tuve unos cuantos días Me metí a analizar las canciones, a sentir y pues Oye, ¿sentiste mucho esta canción? ¿Se la dedicaste a alguien? ¿Pensaste en alguien en especial o en algo? Sí, claro, sí, sí, sí Siempre tengo ahí luego a una persona Ok, lo vamos a dejar en eso Vamos a ver qué opinan los jueces Pato Borghetti Me da tanto gusto, Miguel, verte en la semana final de Quiero Cantar ¿Quién lo hubiera dicho cuando entraste recién? Tu historia es una historia de superación Tu historia es representar al público de Venga la Alegría Como uno de ellos que se mete en la final Es una historia mágica, es fantástica Y lo que has crecido, lo que has crecido en esta competencia se vio en este número Quizás me atrevería a decir que fue tu mejor interpretación Estoy muy contento por ti, Miguel, te felicito Muchas gracias, Pato Miguel Ángel, muchas felicidades El día de hoy lo hiciste como hemos estado esperando que lo hicieras en todos estos conciertos El día de hoy soltaste la voz, el día de hoy interpretaste Todo fue muy bonito, la verdad, cantaste muy bien Hiciste caso de separarte el micrófono un poco para poder entender la letra Qué orgullosa debe de estar la gente viendo este programa y viéndote cómo has crecido Ya se ve que crees en ti, qué diferencia hay Cómo se nota la diferencia cuando las personas creemos en nosotros mismos Y lo haces con humildad En esta ocasión se vio creer en ti con humildad Porque de verdad te viste súper bien Muchas felicidades Un consejo que te voy a dar nada más para la perfección Es que no cantes así Porque haces esto y entonces te cortas la voz Y no puedes, o sea, evitas que se escuche toda tu voz ¿Me entiendes? Acá no, acá no, siempre aquí Limítate en tu cara, no levantar tanto el cuello porque te ahorcas tú solo Ok, muchas gracias, mire, me lo voy a tomar en cuenta Horacio Villanobos Yo te pregunto a ti, ¿cómo te sentiste? Dime la verdad, porque luego nos hacemos huelles nosotros Terminamos una actuación y decimos Ay, estuvo bien, ¿no? O no sé Pero cuando es contundente el resultado Uno lo entiende ¿Cómo te sientes después de haber interpretado este tema como lo hiciste? Emocionado, la verdad, inclusive tengo hasta ganas de llorar Pero no solamente por la intención de la canción Sino porque esto que estoy viviendo para mí es como un sueño Entonces, el haber logrado llegar a esta semana Me tiene así como con una emoción en el pecho Que pues trato de sacarla a la hora de cantar No, y ya desbloqueaste una cantidad de bloqueos que tenías ahí No sé si te alineaste los chacras Pero realmente hoy fue una actuación impecable Profesional, conmovedora Tuvo todo lo que tiene un artista profesional cuando se entrega a su público Y además hay que agradecerle a mi Curvy que fue la que te trajo Y ahora vas a competir con ella o estás en la gran final con ella Así es Ya vuélvele a hablar porque ya me contó que no le hablas No, somos muy buenos amigos y la verdad siempre Te dijeron no Y Curvy te trajo y dijiste no lo ubico No, yo siempre estoy muy agradecido con Curvy porque me dio esa oportunidad Pues ya salúdala porque está bien deprimida Pero bueno Mariela Pontein Miguelito, esta canción es una obra maestra Es una canción épica Es algo que es una canción insignia para los verdaderos cantantes Y tú lo hiciste sublime Fantástico, lo mejor que has hecho Increíble interpretación, fabuloso Muchas gracias maestra El público también está opinando Araceli Toledo, muchas felicidades Miguel Ángel Hasta la final, la voz del pueblo 10, 10, 10 Porque por supuesto tú eres el representante de todo nuestro público Gracias, gracias por hacernos tendencia nacional Con el hashtag Rectafinal Quiero cantar ¿Listo para las calificaciones? Estoy listo, sí ¿Estás temblando un poquito todavía? Sí, mi bien Salí muy emocionado Calificación para Miguel Pato Borghetti Venía con toda la intención de no poner esta calificación Pero sería muy injusto no hacerlo 10 ¡10! Miriam Solís 10 Gracias Horacio Sí te merece tu 10, querido 10 Cerramos con Mariela Pontein Será que conseguimos la calificación perfecta 10 Calificación perfecta, Miguel La semana final es de super emocionado La semana final Venías emocionado Lo lograste Lo estás logrando, Miguel Espero que ya te la creas Que estás en la gran final Y que eres Pues de los más fuertes Para ser el ganador Ay, gracias De los favoritos Le estamos echando todas las ganas Porque queremos Queremos ganar Queremos llegar al primer lugar Espero que sí Muchas gracias Increíble Increíble Increíble